Hey que tal sean bienvenidos a un nuevo video mas en el dia de hoy estaremos retomando la serie de curiosidades que esta aqui en el canal de GTA V no vamos a estar jugando en el modo online porque no lo necesitaremos hoy estaremos intentando subir hasta el monte Chileat, hasta la cima y obviamente lo intentaremos con un autobús ya que es muy dificil manejarlo no tiene tanta potencia pero lo importante en estos momentos es ver si es muy dificil o directamente si es imposible o posible mejor dicho yo creo que va a ser mas facil que yo tenga una novia ya esta mejor me voy a callar por favor bueno pues nos dirigimos hacia el punto de partida no esta muy lejos pero por el momento es que es dificil llegar apenas hacia donde vamos a empezar a cabalgar bueno no a cabalgar de hecho si a cabalgar porque los autobuses tambien tienen caballos de fuerza que buen chiste mejor me voy a callar un poco y voy a intentar bajar por aqui no se que estoy haciendo con mi vida ahora como me voy a regresar bueno voy a tener que irme por alla no se que estoy haciendo pero lo importante en estos momentos es de que no se me ha volcado el auto o el autobús ahora vamos a subir por aqui ahora vamos a subir por este camino y aqui hay un barranco el cual bueno a mi no me gustaría caerme sinceramente ya he quedado muy gilipollo con todas las caidas que me he dado lo bueno es de que al final de todo si me muero en GTA V pues solamente pago 5000 dolares y ya esta problema resuelto todavia no estamos comenzando nuestra travesia se puede decir que ya lo estamos subiendo pero quiero empezar desde un poco mas delante no justamente este lugar este camino es en el que intente la otra vez subir el monte chilead por la noche o tambien ver en cuanto tiempo podiamos subir el monte chilead en serio el autobús ya se ha quedado sin fuerza voy a ver si se puede un poco mas a ver derrapamos y al parecer no osea se va por atras pero ahora parece que tiene potencia vamos por favor es que yo creo que se va a quedar a medias o no se podria ser que que si que si pero es que tarda muchisimo sinceramente incluso veo las mariposas que pueden llegar mas rapido que yo una tortuga con una muleta puede llegar mil veces mas rapido que yo y aparte se pararia ahi por el camino hace un picnic y todo no avance el autobus y yo que puedo hacer me voy para atras y listo ya veo yo que me voy a ir por el barranco no 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 que parece patineta no por favor mira da igual voy a intentar tomar un poco mas de carrerilla o vuelo o como lo quieran llamar desde este punto y vamos a darle de nuevo para adelante no se si esto pueda ser posible pero yo lo intentare con todas mis fuerzas vamos a dar la vuelta a ver si podemos llegar al menos un poco mas lejos y es que nos falta muchisimo voy a intentar ver el camino siempre enfocarme vamos a ver si derrapando un poco no se va para atras pues esto esta un poco crudo mas crudo que mi corazon esto es mas dificil de lo que crei tengo que ir por todo este lugar no de hecho creo que este no era mira da igual esta lloviendo a ver si hay otro lugar otro camino por el cual podamos ir yo creo que si por este podría ser por este o tambien hay uno mas debajo o mas abajo no se es que no se hablar en fin a ver si podemos ir por alla yo creo que va a ser lo mejor pero antes de eso voy a ver si podemos dar el ultimo intento imaginate que ahora lo conseguimos seria impresionante mas impresionante que yo con una novia he llegado mas lejos que todo no me he chocado ahi y me ha disminuido mucho la velocidad pero de igual forma no vamos a llegar osea es imposible a menos que tuviéramos a alguien que nos estuviera empujando podria ser muy epico la verdad osea tener alguien que nos este empujando seria increible sinceramente pero bueno estoy jugando solo aparte pues tampoco tengo amigos sabes me refiero que me puedan empujar en tanto a que se pongan detras del camion y me den un poco mas de esfuerzo para seguir y cumplir mi objetivo creo que no lo voy a cumplir en mucho tiempo me acabo de caer de nuevo pero no es como te caes sino como te levantas vamos a tratar de ir hacia la otra localizacion porque esto es mas dificil es mas dificil que yo subiendo video diario nos dirigimos hacia el otro punto hacia el otro camino en el cual podemos subir el monte chilead o al menos esto es lo que espero porque según yo este es el unico camino puede haber otro claro que si o tu hacerte tu propio camino ya saben que horas son 23.32 osea falta muchisimo para que se haga de dia y para que podamos ver bien aunque de aqui a que lo consigamos va a pasar yo creo que unos 3 dias en GTA 5 y al menos unas 4 horas en la vida real pero es que tenemos que subir hasta alla es impresionante lo que no me gusta de que se este haciendo de noche es como que se esta apagando la luz al igual que mis esperanzas de poder subir al monte chilead pero me he pasado el camino si no me equivoco en serio soy tan lamentable de haberme pasado el camino hemos encontrado un camino ahora mismo y va esto es muy dificil osea esto es demasiado estrecho como se llaman los tipo tractores bueno no se son tractores sino ay como se llaman los doom algo asi ese no cabe ni loco cabe solamente le cabria una llanta esto no cabe esto es imposible y aparte me he caido por aqui que voy a hacer subir no es muy complicado a ver me voy a intentar dar la vuelta y encontrar otro sitio por el cual escalar pero acabo de mover esa roca de hecho no sabia que se podian mover las rocas en GTA 5 lo acabo de descubrir en serio me estoy quedando sin caminos que es lo mas importante ya tengo dos caminos por los cuales no se pueden subir a menos de que tengas alguien que te ayude pero bueno ya lo he dicho no tengo amigos por aqui hay otro camino por la derecha asi que vamos a regresar y vamos a intentar subirlo que mira este ya se ve un poco un poco mas accesible no pero no quita la posibilidad de que haya caminos por los cuales sea muy estrecho o que no se pueda pasar directamente o en otro caso que no pueda subir el camion porque ya no le da para mas por donde debemos de ir podre subir esto no se hola es que hay una roca gigante aqui en medio que no me deja pasar a ver si puedo darme la no esto es muy lamentable no 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 frena por favor no me acabo de volcar estamos aqui de nuevo tuve que ver un video motivacional para no 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 ya 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 esta a ver crei que me iba a caer en esa curva pero al parecer no bueno al parecer no y no me he caido gilipollo que al parecer eso es imposible de escalar yo creo que podriamos ir por la izquierda a lo mejor tenemos suerte y podemos encontrar un lugar por el cual subir pero bueno ni siquiera puedo subir esa mini colina voy a poder subir lo demas lo malo es que estan estas rocas que no me ayudan para nada a ver por favor no 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 vamos 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 es que es imposible y aparte se me acaba de quedar atascado no 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 por favor no quiero que se me quede aqui esta atascado oh ahi esta no frena por favor otra vez ay esto es muy lamentable pero porque no frena no 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 frena no frena no en serio no y me atropellan es que eso es impresionante acabo de explotar y despues reaparezco y me atropellan osea no puedo tener mas mala suerte a que me he metido me lo nada vi esto y a que me he metido por favor alguien quite el autobus del medio o no se que lleguen los bomberos por favor que me estoy incendiando estoy ardiendo da igual ah mira que si han llegado los bomberos me he tomado esto porque es que ya ya no puedo hacer nada mas fíjate que con esa camioneta se le hace un poco dificil subir y eso que es todo terreno es que con esto ya es pan comido la verdadera pregunta no es se puede subir el monte chile con el autobus esa no es la verdadera pregunta en si sino porque eres retrasado y quieres subir el monte chile con un autobus teniendo miles de vehículos los cuales son fáciles de manejar y bueno están diseñados para subir colinas esa en verdad es la verdadera pregunta asi que espero obviamente que les haya encantado ese video al final de todo yo me la paso muy mal en los videos me gusta sufrir porque porque no se es como cuando comes papas con mucho chile sufres pero te gusta y es un poco raro tengo gustos muy peculiares pero al final de todo nos hemos llevado una enseñanza no hagas cosas imposibles cuando tienes herramientas mas fáciles para hacer exactamente lo mismo oye muy bien eso me va a quedar para siempre en mi vida y espero que ustedes también al final después de ser un video de GTA V ha sido algo filosófico en fin voy a dejar todo esto yo creo que estoy diciendo un montón de tonterías porque ya es muy tarde y sin nada mas que decir dejen en los comentarios la palabra reto si quieren que yo les ponga un corazoncito ya saben que yo siempre pongo corazoncitos a los que ponen esas palabras y si no quieres poner eso pues no los pongas y ya esta sin nada mas que decir like favoritos comenta y nos vemos en el proximo video adios liches chau chau La, 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 la Till I find some more